Si no todos los gastos de vivienda, incluidos los impuestos sobre la propiedad, el seguro Las familias multigeneracionales podrían impulsar la demanda de casas más grandes. Las familias también pueden necesitar más espacio para acomodar a familiares adultos que se mudan debido a la pandemia. Llame a Sergio Jaramillo Botero, su realtor de confianza, 239-645-6017. Muchos estudiantes universitarios y 20 añeros están regresando al nido a medida que las universidades están cerrando y los trabajos de nivel inicial se han agotado. Mientras tanto, muchas personas han sacado sus padres vulnerables de hogares de ancianos o centros de vida asistida, que han sido devastados por el COVID-19. Todas esas personas adicionales necesitan lugares para dormir. Vamos a ver otro bache en la vida multigeneracional. Al combinar recursos, pueden permitirse una casa más grande o un estilo de vida más cómodo. Ocurrió durante la gran recesión, cuando la cantidad de hogares multigeneracionales aumentó en más de 10% entre 2007 y 2011. Que si las casas más grandes son solo una moda pasajera o llegaron para quedarse, puede depender de la duración de la pandemia. Cuando se encuentra una vacuna y la gente pueda salir de nuevo, esas casas más grandes pueden volver a caer en desgracia. Pero si la crisis se prolonga durante años, el cambio en preferencia de vivienda podría ser más permanente. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor, celular 239-541-6822, oficina 239-440-4104 o al WhatsApp 239-6456-017. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se están trasladando tantos compradores de casa de New York, Chicago, Los Ángeles, etc., hacia la Florida? Como Cape Coral, Fort Myers o Lehigh Apps. Casi la mitad de los estadounidenses, el 46%, está considerando mudarse dentro del próximo año, según una encuesta. El mercado de servicios financieros en línea basó el informe en una encuesta de más de 2.000 participantes en septiembre. Pero es mucho más probable que ciertos grupos de personas consideren mudarse que otros y tienen algunas razones bastante convincentes para hacerlo. Muchas de las razones por las que las personas están pensando en mudarse están relacionadas con la pandemia y la recesión. Mucha gente está preocupada por sus gastos de manutención. Tenemos muchas personas que están atrasadas en el alquiler y en el pago de su hipoteca. Muchas personas están buscando formas de reducir sus pagos de vivienda, que para muchas personas es su mayor gasto. Están pensando en mudarse a algún lugar donde les cueste menos vivir y las personas de más de 50 años quieren irse para la Florida. Sol todo el año y si usted quiere comprar casa o lote, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, su realtor de confianza. Muchos de los que esperan un cambio de escenario quieren mudarse para reducir costos y clima más cálido. Esa fue la razón principal para aproximadamente el 44% de los encuestados. Otras razones incluyeron necesitar más espacio. 27% querer una vivienda con características diferentes. 27% querer vivir en otra parte de la ciudad. 12% aquellos que buscan casas nuevas. Buscan abrumadoramente comodidades y características que podrían no haber priorizado antes de la aparición de COVID-19. Están buscando patios más grandes, cocinas más grandes y un espacio de oficina dedicado para trabajar de forma remota o donde los niños puedan estudiar en línea. Las casas en Florida son un 30% más baratas que las casas del norte de Estados Unidos o son 40% más grandes. La gente trabaja cada vez más desde casa, por lo que necesitas cosas diferentes para sentirte cómodo. Tal vez necesite espacio adicional, tal vez necesite una habitación separada dedicada para trabajar. La gente está valorando el espacio exterior mucho más que antes porque están atrapados en su casa. Era mucho más probable que los trabajadores remotos consideraran recogerlos e irse que aquellos que necesitaran presentarse en sus trabajos en persona. Esto se debe a que es mucho más fácil para estas personas afortunadas mudarse a cualquier lugar con una buena conexión a internet. ¡Diablos! ¿Por qué no ir a una playa en Formuayers o Lehighacres en Florida o a una casa junto a Lacos? Casi dos tercios de los que podían trabajar desde casa, alrededor del 64% estaban pensando en mudarse en comparación con casi un tercio, el 31% de los viajeros. Si ahora estás trabajando de forma remota, es posible que no necesite estar en una ciudad costosa o tal vez esté en un lugar que esté muy lejos de su familia. Usted puede mudarse porque hay más flexibilidad con los arreglos de trabajo. Mientras tanto, los inquilinos tenían más probabilidades de soñar con mudarse que los propietarios de viviendas, en alrededor del 56% en comparación con el 39% de los propietarios. Probablemente se debe a que son mucho más móviles, ya que solo están vinculados a una propiedad, mientras que dura el contrato de arrendamiento. Mientras tanto, los propietarios de viviendas tienen que poner sus viviendas en óptimas condiciones para ponerlas en el mercado y asegurar un comprador antes de que puedan recogerlas e irse. Con la economía todavía luchando por recuperarse y millones sin trabajo, muchos esperan ahorrar dinero mudándose con familiares y amigos, un 14%, o haciendo que sus familiares y amigos se mueven con ellos, un 10%. Esto permite a las personas reducir el alquiler, los servicios públicos y otros gastos de subsistencia. Llame a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Todavía hay muchas personas que no tienen trabajo y reciben algún tipo de apoyo del gobierno si comparte gastos fijos de subsistencia con otras personas. Eso significa que su proporción es más pequeña y eso puede ahorrarle algo de dinero. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor, celular 239-541-6822, oficina 239-440-4104 o al WhatsApp 239-6456-017. ¡Suscríbete al canal!